¡Suscríbete al canal! 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 fuera, pero en realidad es que no es nada perfecto, necesita de muchas pastillas para estar estable. Entonces, se viene el viaje conmigo y empieza a tener toda esta locura y yo creo que el mensaje es realmente aceptar la gente como es, aceptar que hay gente que tiene condiciones y hay tratamientos que hoy en día te pueden ayudar a tener una vida normal, ¿no? Y amarlos así y apoyarlos. Hablar con la verdad. Exacto, es lo que dije, hay que no quitar a nuestra pareja, ¿verdad? Lo que tiene, lo que, nuestras debilidades. Pues ahí está, gente, la verdad, no se les olvide, el próximo 21 de febrero en Estados Unidos y en México. Si nos ven de rebote en México, es el 14 de febrero, el mero día de San Valentín en México. Allá la película se llama Loco por ti, pero aquí se llama Píldoras de mi novio. Si no se acuerdan del nombre o hablan spanglish, léanlo así, Píldoras de mi novio. O, no porque solo esté en el poster, en el poster no está, entonces le dan al cine, my boyfriend me van a decir, en nuestra película no está en cartelera. Entonces mejor, mejor legan, exacto, vean nuestras caras en el poster o las Píldoras de mi novio el 21 de febrero. Y otro anuncio rápido. El 2 de abril sale la serie de Jaime, que él es el primer. ¡Bienvenida! ¡Ey! ¡Felicidad! Muy orgullosos de él por todo lo que ha logrado en Hollywood. Gracias. Compañeros, rápidamente, cuéntenos una historia, una anécdota chistosa que les había pasado en la película, no sé si, aparte de que salió en calzones este amigo, aparte cuando salió en calzones. No salió en calzones, se me salió mi nalga derecha. No fue en calzones. La verdad te voy a decir que fue muy chistosa esa secuencia del carioqui porque todos estábamos ya como disfrazados, todos obviamente ridículos. Estamos esperando a que... Tardísimo, ¿no? Tardísimo. Estamos esperando a que Jaime subiera al escenario y pues esperas que va a salir por cualquier baile. Se sube. ¡Oh, my God! Backstreet Boys a todo lo que da. Se grabaron una tona más, nada más. Con una cadera, con unos ojos de loco y todos nos quedamos así pero atacados de la risa y nailed it. Y lo repetí, lo repetí y nos volvíamos a ver. Además, cuéntanos de eso. Estaba Pamela Almance y mi personaje en esta euforia absoluta, pues veo una pierna y se la acerca y se la empieza a bombear como perro. Gente, pues ya están viendo ustedes cómo están nuestros amigos. La verdad, no duden en irla porque la verdad, se van a divertir mucho. Ya ustedes están viéndolo. La verdad, muchas, pero muchas gracias sobre todo. Gracias al contrario a ustedes. Porque en febrero 21 van a ver la película en cine. Ya, sí, por favor, se despiden de ustedes. Gracias, Movimiento TV. Sí. Esto sale que en... Esto sale la próxima semana. En canal 25 del Comcast. En canal 25 del Comcast. Y también en streaming. Y también en YouTube. Sí, todo, todas las redes sociales, recuerden. Por favor, Sandra, también. Les mandamos un fuerte abrazo y un beso y no se pueden perder las píldoras de mi novio. 21 de febrero en todos los cines de Estados Unidos. 7 mil pinches copias. No, no es cierto. 400, pero muy sólidas. Pero buenas. En buenos cines. Y esperen sus talentos personales también, sus proyectos, porque están muy buenos también. Gracias. Gracias, gracias. ¡Vámonos!